Decenas de familias de Managua y otros departamentos disfrutaron de este domingo los diversos espacios que ofrece la avenida Bolívar a Chávez. Aquí disfrutando de la belleza que tenemos nosotros los nicaragüenses aquí, ¿verdad? Gracias a nuestro comandante, que él y la compañera Rosario que han mantenido este puerto, pues, para que nosotros vengamos a deleitarlo. Pues se mira alegre, un ambiente muy tranquilo para estar en familia, me parece muy bien. Bueno, que vengan a visitar el Salvador Allende, que está muy bonito, muy alegre, que sí, está bien ordenado y mucha seguridad que hay aquí. Otro lugar que asistieron las familias fue el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, espacio ideal para las familias. Este es muy frecuentado por los capitalinos y visitantes de otros lados. Además, este centro es uno de los parques más grandes que ofrece Managua, pues tiene una hermosa y colorida laguna musical artificial. También tiene juegos mecánicos, juegos infantiles de todo tipo, canchas deportivas, diversos establecimientos que ofrecen todo tipo de gastronomía. Con cámara de Justin Morales para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.